Hola locos por el boli, soy Alejandro y como ustedes pueden ver en el título de descripción vamos a trabajar sobre ejercicios para niños, así que vamos con el intro y comencemos con este video Bueno chicos, estamos trayéndoles otro video en otro sitio, otro de la cualidad de aquí estamos en la parroquia de Perucho, donde próximamente tendremos un torneo muy chévere esperemos que se lo dé próximamente, así que no se despeguen de nuestro canal hemos estado un poquito bajos de lo que es subir contenido seguido pero vamos a tratar de actualizarnos en este periodo así que chicos, vamos a comenzar, vamos a traerles 5 ejercicios estos ejercicios son destinados para niños desde los 4 años hasta los 8 años si ustedes pueden ver en todo nuestro canal, vamos a traerles, tenemos un video de este balón así que va a estar por aquí o por acá el video de este balón, del review de este balón que es especialmente hecho para niños, así que ni más ni menos, comenzamos con el video en este primer ejercicio vamos a trabajar lo que es la familiarización con el implemento o en este caso va a ser el balón para los niños y niñas desde las edades más tempranas así que chicos, por favor, pongan mucha atención la familiarización vamos a tratar con el balón, vamos a hacer ejercicios muy, muy, muy básicos de esta manera, vamos a tratar de hacerles, vamos a tratar de hacerles que jueguen con el balón primero que se familiaricen con el balón, ok, y estos son los primeros ejercicios en nuestros anteriores videos tenemos ejercicios un poco más avanzados así que pongan mucha atención vamos a trabajar dos ejercicios en uno solo, así que mucha atención vamos a trabajar golpe bajo y golpe alto, si, con este balón en nuestro propio lugar así que ahí primer ejercicio el segundo ejercicio para que tengan un poco más de control vamos a hacerlo en el piso, así que pongan atención este es el segundo ejercicio para trabajar los fundamentos en el voleibol vamos a ponernos una rodilla en el piso y la otra encima y vamos a trabajar voleo o golpe alto hacia abajo tratando de procurar solo trabajar las yemas o los dedos de base vamos a trabajar este ejercicio por un minuto o dos minutos dependiendo del nivel que tenga el niño o niño en este caso listo En el tercer ejercicio vamos a trabajar, vamos a trabajar golpe alto, pero vamos a movernos en todo el campo. En este caso vamos a tratar de hacerlo para ustedes, así que pongan atención. Gracias por ver el video. En nuestro tercer ejercicio vamos a trabajar frente a una pared, vamos a trabajar el golpe bajo y golpe alto. Esto es un ejercicio, así que muy atento. Algo que esté arriba y vamos a trabajar lo mismo que hicimos a la pared contra, en este caso, el tablero. Porque yo soy un poco grande, entonces vamos a trabajar, golpeo, igual ahí, rápido, frente a algo que esté arriba. En este caso es para tener un punto de referencia, vamos a trabajar con el tablero de baloncesto. Así que va a ser golpes seguidos, ahí arriba. Solo golpe alto. ¡Listo chicos! Gracias por haber visto todo este video y nuestros 5 ejercicios que es desde nuestro punto de vista recomendados para practicar en el desarrollo del voleibol y lo que es en el vini voleibol. Especialmente con este balón es muy recomendado ya que es especialmente y diseñado para niños. Así que gracias por haber visto nuestro video, por favor, dale manita arriba, suscríbete a este video y a mi canal personal que estaré subiendo muchos más ejercicios. Así que chicos, nos veremos en el siguiente video. ¡Chau!